Primera carrera quizá a la que vamos a mirar, la Jaén Paraíso Interior, esta clásica de nueva creación, segunda edición, y donde sorprendentemente va a debutar Pogacar este año. Sí, a ver, para el que no lo sepa, yo les mandé a Miriam y a John 10 carreras a título personal, que este año consideraba que se debían ver, como digo, solo a título personal, que quiere decir que va a decir lo que va a dar los huevos, porque luego no hay alguien, no, no has dicho esta carrera, no has dicho esta otra, tal, no, o sea, yo he seleccionado a 10 y considero que para mí tienen un punto de atracción que quiero ver, que me apetece, y a lo mejor me he olvidado de otra que me apetece más, puede ser, pero lo digo en ese sentido, que son 10 carreras que yo creo que van a ser muy disfrutables, y que luego cada uno tendrá su opinión, y la Jaén la he puesto, primero, porque no iba a poner ni una española más, no habrá ni una más, no de esto, y me parece que es por fin un buen invento que hacemos en España y una buena aportación al ciclismo, el hecho de, bueno, esta carrera es, obviamente, copiar el modelo de la Stradivian, que se ha funcionado muy bien, y vas a buscar un modelo ganador, pero bueno, el atribuimiento este de ponerlo ahí en Jaén, el año pasado salió una súper buena edición, considero, fue una exhibición de Lonchenko, pero fue una carrera muy entretenida, nueva, los paisajes, bueno, pues, llamarle paraíso, quizás a lo mejor me parece un poco exagerado, pero, pero quiero decir, fue bonito ver el par de Olivos y el helicóptero, y, y la verdad que, bueno, tengo ganas de ver esta edición, sobre todo porque debuta Fogaccia, ahora si no recuerdo mal, creo que también corre Juan Ayuso. Bueno, Juan Ayuso es, en principio iba a correr, pero es, al final parece que se va a caer por, por tema lesión, bueno, lesión, una tendinitis o, o alguna cuestión, que es lo que ha impedido que debute esta temporada, que tampoco estuvo en Valencia, que en principio iba a estar, pero bueno. Vaya, pues, lo último que había leído es que iba a debutar en Jaén, pero bueno. Sí, igual al final tampoco, pero vaya, que, por lesión, en principio sí que la iba a correr. Bueno, creo que esto, como decías, para que debute Fogaccia, para una clásica española, que acaba de nacer, además, Fogaccia, que en esta fecha es impensable, porque yo me imaginaba que en el contrato tiene obligado correr el UAE Tour, porque el UAE le paga una barbaridad de dinero, pero resulta que este año han decidido no... A mí me ha parecido rarísimo. No, no, ha sido, no sé, yo supongo que a lo mejor Fogaccia este año ha podido imponer un poco su criterio, y habrá dicho algo tipo, bueno, había pasado perdido el Tour, este año no voy a hacer ni una tontería que yo no quiero hacer, y yo si estoy concentrado en España, que supongo que están en Valencia con la mayoría de equipos, habrá dicho, no me voy a ir a UAE porque me desmonta la participación, porque a lo mejor no quiero hacer una carga de una semana, y encima si voy estoy obligado a ganarlo, yo creo que este año les habrá dicho, mira, yo voy a hacer mi preparación como yo quiera, o como tenga que ser, sin gastar un gramo de fuerza, ni un gramo que no deba, y cosas por contratos publicitarios. Y han mandado a Adam Yates. Sí, bueno, que cada año acababa igual la carrera, ellos dos esprintaban en las vallas y ganaba Fogaccia, pues mira, este año la van a ganar con Adam Yates. Exacto. Bueno, pues esta clásica de Jaén, que es la que abre este mismo lunes, este top ten que hemos destacado, primera carrera por etapas que destacas, en marzo, tirreno adriático, que en las últimas ediciones le ha comido la tostada a París Niza. Efectivamente, la tirreno adriático, y las pongo, aunque dije tirreno adriático, en realidad me refiero a esa semana de ciclismo, porque es una semana que la gente está aún un poco desconectada, esto de una carrera de una semana, hostia, me pilla muy temprano, en marzo, no estamos a un pie lejos el giro, pero creo que es una semana que hay que estar delante del televisor, porque muchas veces, luego al final del año haces un repaso de las 10 mejores jornadas de ciclismo, en los últimos años es raro que no te salga una etapa de la tirreno, de esas de lluvia, de repechos, de media montaña, de aquí y de allá, y también que no te salga uno de abanicos en la París Niza, que es casi el único sitio donde estamos viendo abanicos los últimos años así repetidamente. Entonces, es una semana para estar pegado al televisor, para empezar a ver por dónde van a ir los tiros este año, para ver qué hacen los favoritos, para ver quién puede, quién no puede, y siempre es una semana divertida, hay por qué sacarnos el mono, coño, que gasta mayo, para el giro queda mucho aún, y en marzo también, míranos la tierra en la París Niza, que son dos carreras ultra disfrutables, a veces sale un bodrio, sale un bodrio, pero yo creo que son dos carreras donde la gente se lo pasa muy bien, que encima siempre hay como un día dedo, donde dices, hostia, vaya jornada, hoy he estado cuatro horas pegado al televisor. Sí, sí. También la meteorología tiene mucho que ver en eso a veces, o sea, estos días de lluvia, frío, en fin, que aportan espectáculos, esa es la realidad, y que son más frecuentes desde luego en el mes de marzo en París Niza o Tirreno que más adelante. Luego en el tour, pues, normalmente últimamente ya es más el calor lo que puede pasar factura, pero el calor desde luego espectáculo no da. Y ya pasamos con las clásicas, con los monumentos, porque evidentemente tienen que estar, no podemos hablar de una temporada de ciclismo sin las tres siguientes, en fin, ya a partir de aquí en realidad, caviar. Sí. No, no, o sea... Primer monumento, Milan-Sanremo, 18 de marzo, apunta en la fecha. Bueno, es lo que te dices, es un monumento, es la historia y es un poco todo. La Milan-Sanremo normalmente es una carrera que son 250, 60, 70 kilómetros de nieve, pero en lo que se vive desde el pie de la chipresa hasta la meta en la Vía Roma es un fenómeno inigualable dentro del ciclismo. O sea, la velocidad a la que se enfila el pelotón por la chipresa, cómo la bajan, porque es un descenso suicida, y luego la entrada al poncho y cómo suben el poncho, que parece que van en llano, porque suben a más de 30 por hora, y luego ese descenso del poncho. Para los amantes de los descensos, la carrera probablemente. Sí, sí, no, o sea, bueno, el año pasado sí fue, en que la ganó uno de los ciclistas que mejor baja del pelotón y que no perdió la vida porque Dios no quiso, porque se le fue la rueda en algún momento, que sí con la alcantarilla y luego con el bordillo ese, que se podría haber matado Matés Mujorich. Pero ya te digo, es una carrera que por la historia que tiene y por todo, y además porque no falla el espectáculo, falla al principio, los 250 kilómetros suelen no valer nada, lo robamos los frikis, pero desde la chipresa hasta la vía Roma es imposible que te aburras. Totalmente de acuerdo. Y si es imposible aburrirse en esos 50 kilómetros de la Milan-Sanremo, en esos últimos 40-50, chipresa, pollo, descenso final hacia la vía Roma, es también difícil aburrirse en un Tour de Flandes. Hablamos de él 2 de abril, segundo monumento. Efectivamente, y además el Tour de Flandes no solo por lo bonito que es y lo divertido que suele ser, sino que además considero que es una edición especial esta porque primero Van Aert el año pasado venía ganándolo todo, venía en plena forma, es de Flandes él, es el hombre de casa, y no pudo correr porque dio positivo por COVID, si no recuerdo mal. Entonces se presentaba siendo el favorito en casa y no pudo correr y creo que tiene unas ganas de venganza bestiales porque además él no ganó porque no corría, pero quien ganó fue su acérrimo rival. Exacto, que ya ha ganado dos veces en Flandes. Efectivamente, y estoy convencido que a Van Aert este 2-0 en su casa es lo que más le duele ahora mismo de su palmarés, que Van Der Poel haya ganado dos veces en Flandes y que él no se haya coronado ni una. O sea, eso es una espina que tiene clavada Van Aert y este año se la va a intentar quitar como sea. Estará Van Der Poel, seguro, y además, quien ya ha dicho que estará, y salvo sorpresa, no se sacará de ahí, es Pogacar. Que el año pasado yo creo que sorprendió. Es que no sé si sorprendió, pero es que estuvo a punto de ganarla. Sorprendió y no, porque al final hablamos de un corredor cuya medida es que ya no existe la sorpresa. Quiero decir, es que estoy convencido que corre la Paris-Roubaix también lo veíamos delante. ¿Sería una sorpresa? Sí, porque no estamos acostumbrados a ver eso, pero aquí estamos hablando de Pogacar. Entonces, ya no, es que ya no fijo sorpresa en nada con este chaval. Entonces, creo que es una edición muy bonita, además, creo que para él sí le fue una sorpresa a ver si ahí, yo creo que es que él seguramente ya enfoque más la carrera a ganarla y pueda, bueno, pues pueda su equipo manejar ya la carrera a partir de la mitad, que es cuando ya suben por primera vez los muros empedrados. A partir de ahí lo a él, yo creo que tiene equipo suficiente como para manejar la carrera, para que la gane él. Porque, por ejemplo, a Pogacar sí que se le mio pecar de juvenil en este tipo de carreras. Y se le hizo un lío desde el último muro hasta la meta, que no sabía muy bien cómo gestionarlo. Ahora el otro le liaba y tiraba de menos, cuando era mucho más rápido que él. Luego, al final, se empezaron a pelear, llegaron a bambarle y no recuerdo el otro quién era por detrás. Y a él le pintaba la carrera como cuarto, creo, que no subió ni al podio, mientras el otro ganaba ahí tan feliz. Y yo creo que ahí Pogacar perdió una de fuerza, solo por la tensión de no haberse visto nunca. En una de esas, que yo creo que esta ya viene con la lección aprendida, seguramente endurezca más la carrera y no lleguen tantos a pie del último muro. Cuando, yo creo que como mucho, pasarán Van Aert, Van Der Poel y él. Y veremos también. Claro, a ver, el año pasado pasaron Van Der Poel y él. En realidad, aunque luego acabe cuarto, pasan ellos dos. Luego que si mamoneando en el sprint, y no solo en el sprint, en los últimos kilómetros, pues al final les pillan... Es que no me acuerdo quién es el tercero, pero sí que bambarle y es que el otro no me acuerdo. Pero vaya, que les pillan y acaba cuarto y acaba encima cabreado. O sea, acaba cabreado. Sí, muy cabreado. Le vi más cabreado ahí que en el Tour. Sí. Y también, igual que supongo que en San Remo, en el Tour de Flandes, habrá que estar atentos a la Philippe, que es un corredor que me encanta y que va a percibir su juventud de nuevo en el Tour de Flandes. Sí. Porque, bueno, el año pasado estuvo out de todo, con un talegazo que se pegó y otras lesiones que acumuló. Y también tengo ganas de ver si con su mejor versión es capaz de competir contra los dos monstruos o si realmente los dos monstruos ya están muy lejos de a la Philippe al mejor nivel. Sí. Y también creo que hay que verlo porque, por ejemplo, en el segundo mundial que ganara Philippe no hubiese dado un duro por él y al final fue el más listo de todos. O sea, arrancó de lejos cuando nadie se lo esperaba y les pintó la cara. Totalmente. Y a los demás le dilucionaron. Tiras tú, tiro yo, no tira a nadie y a la Philippe campeón del mundo. Bueno, vamos a ver... Es un tío muy inteligente en carrera, mucho más que todos los demás. Pero será interesante de ver. Bueno. Más cuestiones. Semana siguiente. Este año se recupera, que sea la semana siguiente, que el año pasado se modificó el calendario porque había elecciones en Francia. Así funciona esto. A la semana siguiente de la Paris-Roubaix, o sea, de la Paris-Roubaix, a la semana siguiente del Tour de Flandes vamos a tener la Paris-Roubaix. 9 de abril. Para mí es la carrera. No, bueno. Exacto. O sea, es que es otro rollo. O sea... No hay que decir nada. Es, de verdad, la carrera en la que me puedo tragar... Nadie la Paris-Roubaix. No le tengo a decir nada. Exacto. O sea, es la... Nadie que vea la Paris-Roubaix. Se vende por sí mismo. Exacto. Sí, sí. O sea, es la que yo me puedo tragar. Los 270 kilómetros, los 150, o los que sean exactamente, no me lo sé, desde las 11 o 10 y media de la mañana que empiezan hasta el sprint en el velódromo de Roubaix. entera. Y sin quitarle... Sin quitarle... Es que... Es que es... Es preciosa. O sea, es lo que dice, o sea, a una persona que le gusta el ciclismo, que si escucha Foren d'Arenberg con Bosque d'Arenberg, Monty en Pebel, Carrefour del Arbre y Velódromo de Roubaix, es que no te hace falta más. No te hace falta más para decidir ver la... Ver la carrera. Y creo que nos estamos escuchando con retraso. Puede ser que vayamos con un poquito de retraso ahora, sí. No tenemos el audio acorde y no nos estamos entendiendo bien. Creo que me estás escuchando. Yo creo que te escucho bien, pero sí que me estás escuchando con algo de retraso. Pero en cualquier caso, esa Paris-Roubaix que vamos a ver, desde luego, porque... Porque... Promete muchísimo. Además, nos está brindando últimamente carreras muy... Hombre, la del 2021 con todo el barro, con todo... Esa ya fue increíble. Eso fue especial. Eso fue... Lástima del final, que fue el peor de todos. Y eso... ¿Os acordáis de eso que hablábamos al principio del... Del Bahrein. Del... Del... Del Guanti, ¿no? Sí. Sí, del Bahrein, exacto, ¿no? De que por equipo vuelan todos, un tío que no había ganado en su vida ganó nada más espectaculares de... De los últimos años y al año siguiente, en medio de la Vuelta a Cataluña, le da un jamacuco al corazón y se tiene que retirar. Pues bueno, pues bienvenidos a la historia de nuestro deporte, que no lo queremos, pero también lo odiamos. si la llega a ganar Matié. Se ha apuntado un tanto histórico ahí. Se ha apuntado un tanto histórico que ahora mismo no tiene, porque esa roja es la de la foto. O sea, la foto de Colbrelli desde ese día la hemos visto mil veces y ya no es el componente de poner una X en otro monumento, de perseguir, ganar los cinco, de pintarle la cara, vanar, entre comillas, en la carrera de los monumentos, poner un 3-1 y tal. Es la foto. Es la foto que queda para siempre y que ahora mismo está manchada con el doble sentido del barro y del tío que lo ha agarrado. Creo que me habías pillado. Sí. Bueno, con Dylan Van Barley que hizo también un carrerón espectacular el año pasado. Esto habrá que verlo. Este año, la temporada de piedras, ¿cómo van a gestionarse Van Barley y Van Aert? Porque Van Aert Van Barley ha fichado por el jumbo. Sí, sí. Eso como lo hace, porque además Van Aert hay una cosa que no sé si se la ha pensado mucho y es que Van Barley es holandés y el equipo es holandés. Todos sabemos lo que pasaba con Freire en ese equipo, que lo tenían apartadísimo porque valía más la pena hacer top 3 con un holandés que intentar ganar con Freire que, pobrecillo, ganaba siempre sin equipo. Sí, sí. Lo de Freire, o sea, eso da para hacer un programa entero de la cantidad de victorias que ha logrado él solito. O sea... Muy bestia, muy bestia de los corredores más inteligentes que existen. Sí, sí. Bueno, de la historia, es decir, como corredor no existe. Pero este tengo mucha curiosidad por cómo van a gestionar. Pues sí, porque... A ver, yo... ¿Qué vas a poner? ¿Al campeón de la Paris-Rouet del año pasado a trabajar para Banaet? No lo sé. A ver, la Paris-Rouet lo bueno es que normalmente es una carrera muy anárquica. y que se autodescarga a la gente. O sea... Y más entre corredores tan buenos. La gente que no entienda tanto la Paris-Rouet, por mucho que Banaet sea el favorito y Banaet en el grupo 2, si tú tienes a Banaet en el grupo delante, por mucho que Banaet no lo vas a parar. En la Paris-Rouet tener a un corredor por delante si es bueno es tenerlo por delante y no lo vas a parar jamás. Entonces, en ese sentido, la goberna igualmente pone en su sitio la carrera, pone en su sitio a los corredores y puede no dar a demasiados conflictos. Pero sí que es una circunstancia a tener en cuenta y que yo creo que va a afectar mucho el desarrollo de la carrera cómo van a hacerlo con la dicotomía Banaet, un bambarle. Sí. Bueno, pues Paris-Rouet que es probablemente la más especial. O sea, ya de aquí yo creo que vamos hacia abajo. Pero bueno. Giro de Italia, la Corsa Rosa, la infravalorada en España, evidentemente. Claro. vale que el Tour es el Tour, pero bueno, en fin, el Giro de Italia a mí me encanta. Es maravilloso. O sea... Estamos ante un Giro especial. O sea, estamos ante un Giro especial porque la edición del año pasado fue una soberana mía. Sí, fue la peor en muchísimos años. Sí, por no decir la peor gran vuelta que yo he visto y mira que yo he visto muchas vueltas a España. He visto muchas vueltas a España y ese Giro creo que fue peor que la peor de las vueltas que he visto. Fue ahorrar. Es mucho decir. Y tal. Entonces yo creo que esa edición de redención creo que han recuperado algunos de los factores que les faltó el año pasado de la etapa maratoniana alpina y tal. Y yo creo que para los románticos el Giro es la carrera más importante del año para nosotros porque si el Giro no funciona, si el Giro no va bien, si el Giro no es espectacular, nos comen el terreno todos los mermados estos de que las etapas de 100 kilómetros son lo mejor que la pasaba al ciclismo, son espectaculares. Y el Giro el año pasado es que tiró por ahí. O sea, se olvidó de meter la etapa típica, bueno, lo que comentabas ahora. Exacto. Este año la tienen, el año de la última semana no recuerdo a la cual es, pero hay una etapa que es espléndida y esos días, o sea, por el bien del ciclismo tienen que salir, hay la presión de que tienen que salir bien porque si no es que nos comen el terreno los amantes del cuesta cabrismo, que es el anticiclismo en su esencia. O sea, entonces, para que el señor Javier Guillén no se haya ganado demasiado terreno, por favor, que este Giro salga bien, que nos la jugamos y encima yo creo que habrá un duelo Rodríguez-Venipú muy bonito. Yo creo que aparte, o sea, si el Giro se corre a tope yo creo que Venipú no tiene nada que hacer a partir de la mitad de la segunda semana. Yo creo que ahí ya le va a pesar el desgaste y el Giro, me sabe mal decirlo, pero no es la vuelta, no es la vuelta. Y es la siguiente prueba y es también una especie de opción de redención porque a Rodríguez se nos va a quedar con la espinita de no haber ganado un tour, pero el Giro... El tema es que Rodríguez-Venipú necesitan este Giro de Italia. Sí. Rodríguez para seguir cobrando lo que cobra, para seguir siendo el líder de un equipo tan duro como el Jumbo, para presentar la carta y decir estoy aquí, quiero ganar el tour del año que viene y Evenepú también lo necesita para decir bueno, lo de la vuelta no fue porque era la vuelta, soy un tío duro de tres semanas, soy un tío capaz de ganar en los mejores puertos. Que es la principal duda. Exacto, porque la vuelta desde el año pasado fue una vuelta dura, se corrió rápido, no le quito ningún mérito a Evenepúl porque, bueno, en las etapas de alta montaña ni chirrió, pero no es los puertos del Chilo que se coronan a los 1500, no son 20 kilómetros de subida más del 7%, no son estas barbaridades, entonces es un escenario muy diferente donde Evenepúl tiene que demostrar. Yo, aunque no haya crono, el recorrido del tour yo lo he visto como Evenepúl este año. Sí, me parece muy inteligente en cierta manera que el EFEB le ha dicho que este tío crezca y él también porque yo creo que este año era un año para decir que vaya al tour y a ver qué pasa porque el recorrido es muy para él, o sea, en el tour las etapas son cortísimas. Sí, es un tour vuelta. Sí, es un tour muy malo, estamos perdiendo terreno porque el recorrido es una soberana mierda, que etapas de una etapa más larga de montaña creo que llega a los 180 kilómetros o algo así y no sé si es un impuerto o no, pero no hay encadenados, no hay todo lo que tiene que tener una buena etapa de montaña y esto es ideal para un tío como Ebenepul que aún nos ha confirmado en las altas cotas y los grandes encadenados, pero me parece inteligente que él diga mira, yo estoy creciendo aún, yo creo que no estoy ni a la sombra de Pogaccia y Vingelard, poco a poco voy al giro y el año que viene ya veremos. Eso es. es el paso natural y el paso correcto yo creo para Remco medirse con Roglic en el giro más allá de estos dos que el ganador saliera de estos dos nos sorprendería mucho la verdad. Bueno, falta por confirmarse algunos calendarios pero vamos son los dos grandes favoritos. Sí, pero yo tengo un punto de fe ahí con Arendtsman. Arendtsman, ojo, yo creo que el giro se le puede adaptar muy bien después de la temporada que hizo el año pasado y Arendtsman va a andar por ahí y del giro también te diré que tengo muchas ganas de ver a Lenny Martínez todo apunta que debutarán en una gran vuelta el chaval. Es un corredor francés que viene llamando ya desde hace años es un típico que arrasan las juveniles y eso pero no sabemos mucho hasta que tome contacto con profesionales por dónde va a ir y tengo una curiosidad o sea, quiere decir que a lo mejor no acaba ni la quinta etapa quiere decir nunca se sabe pero hay ese punto de decir hostia, a ver si está con elante de Eugenio y luego Pinot que era interesante ver que es de mi vida en su último año y si se o sea, yo creo que el giro será la toma de contacto real de ver si podemos ver un último año de Pinot muy bonito que después del giro aún le quedará el tour y le quedará el giro de Lombardía que lo ha ganado o si va a ser un último año para el arrastre y no vamos a poder ni disfrutar de él tengo mucha curiosidad así como dime no, no iba a pasar ya con el tour así que cierra con el giro sí ah, pues lo cierro con con dos corredores que uno es Aurelien Paret-Pentre hace dos años hizo un muy buen tour y el año pasado hizo una mierda de temporada le suele pasar a los franceses que se nos come la presión sí que al año siguiente tienes que ganar el tour aunque hayas quedado no sé, creo que hizo top 15 o algo así tampoco hizo nada grande sí el décimo tercero algo así sí algo así pero qué quiero verlo este año alejado del foco de Francia era un tío muy regular que se sabía medir muy bien sus esfuerzos pese a su juventud lo quiero ver y lo otro que quiero ver es a Ganda vestido de rosa vuelve a la carrera de su casa la primera etapa es una crono va a ser espectacular verlo va a competir con Ebenepul por la primera maglia y a mí ver a ese bicho de metro 95 guapo fuerte que tiene la mejor planta que yo he visto en mi vida casi casi vestido de rosa es que es lo mejor que puede tener mis ojos bueno pues vamos a ver si lo vemos de rosa que nadie se saque el ojo con el champán importante también y vamos con el tour que hombre a mí me hace especial ilusión el tour porque sale de aquí sale a un kilómetro de mi casa el recorrido después es una mierda eso estoy de acuerdo es uno de los peores de los últimos años bueno hay uno que gana Froome que también era similar uno de los no sé si es el segundo o el tercer o sea hay en medio de los cuatro que gana Froome hay uno que es muy similar a este en cuanto a que no hay realmente una etapa seria de montaña clásica entre comillas y más allá de esto a mí me hace ilusión evidentemente por esa primera por esa primera etapa Bilbao-Bilbao sobre todo hombre es normal de hecho yo espero poder estar en las tres etapas las tres del París Vasco me lo voy a intentar organizar para poder ir la segunda una especie de la segunda es la victoria a San Sebastián es el final en Donosti final no es el de la clásica de San Sebastián habitual es el contrario de hecho o sea se hace pero sube un High Skivel creo lo que no sube es el Murguilton-Torra exacto suben el bueno lo que va a ser romper el High Skivel va a ser imposible exacto en una segunda etapa del Tour no no cabe pensar eso y la tercera ya es una etapa bueno que va a ser muy bonita en cuanto a planos de televisión y tal creo que recorre la la última es la casa de la costa de Nostiara toda la costa de Amorevieta se va a la costa y recorre toda la costa que sí que para imágenes muy bonita a ver es un terreno quiero decir no es una etapa plana pero no es una etapa mucho menos o sea quiero decir puertos serios no hay ni uno y es a un sprint o sea un final al sprint ya en Endaya en el país vasco francés y bueno muchas ganas evidentemente vamos a ver quién se viste de amarillo en Bilbao que es mi principal a ver se habla se comenta que es una etapa que pasa que es muy complicado con todos estos bichos pero que Peyo Bilbao la tiene entre ceja y ceja es mucho pensar lo veo muy difícil o sea yo te diría que el amarillo es a tres Van Der Poel Van Aert a la fin ojito hay que ver hay que ver a Julián el nivel que puede dar este año después de la caída pero me parece me parece que la han diseñado o sea no la han diseñado para él evidentemente pero que se le adapta a priori genial o sea no puede pedir algo mucho mucho mejor pero claro si te ha aguantado Van Aert a rueda pues vas jodido diremos que el tour aunque parezca un despropósito es la carrera de Julián a la Felipe o sea es donde él es feliz donde él saca su mejor versión donde él corre por y para el espectáculo por y para sí mismo o sea es la bien de Julián a la Felipe o sea es el expedito ahí y hace lo que le sale de los huevos y normalmente se sale con la suya entonces yo creo que ese primer día además es unión que se mueve muy bien en pelotón que es la primera etapa o sea la entrada al puerto por ejemplo va a definir de todos los que hay un 1% van a poder vestirse amarillo solo por la entrada al puerto es súper estrecho y él va a estar ahí bien colocado seguro gracias al de Keunic y gracias a que él es un corredor súper inteligente entonces bueno tengo ganas de verlo pero me parece y después en cuanto a la carrera en general ya saliendo un poquito de lo que van a ser estas tres primeras etapas empieza el 1 de julio cerra el 23 hombre a priori esto es un duelo reedición del año pasado Pogacar Vingegaard es un tour que nos permitirá saber si si el año pasado se escribió historia o no Pogacar y Vingegaard son muy jóvenes y entonces en este tour sabremos si es una rivalidad para todos los tiempos o si el año pasado Pogacar venía con una preparación muy justa por todas las locuras que había hecho en principio de temporada por porque se equivocó porque al final la mejor etapa que han visto nuestros ojos en la última etapa década que es la de la de Granón ahí pega una cantada que es explicable en la medida que sabemos que está loco pero es una cantada histórica que nos permite ver ese tapón pero si no pega él esa cantada tengo mis dudas de cómo acaba el tour y más sabiendo que el lugar estaba para el puto arrastre exacto que acabó corriendo solo prácticamente exacto entonces ya te digo es una edición para ver si esta rivalidad es para la historia el año pasado tuvo todos los condicionantes a favor Wingergaard exacto vamos a ver si no los tiene a ver qué pasa porque mi sensación es que Pogacar está claramente por encima pero veremos yo eso no lo sé porque además Pogacar este año va a repetir lo del año pasado yo espero que no bueno espero que sí en realidad pero el año pasado organizó muchas exhibiciones a 50 de Meta en esta de Bianche tal cual pero bueno cosas como renunciar al lugar de tour me indican a pensar que se lo va a tomar todo más en calma que va a competir a tope pero más a donde él quiera con una preparación más acurada y que eso le permitirá llegar al tour más fresco por decirlo de alguna manera si es que se puede llamar fresco a las temporadas de Pogacar pero pero voy a decir tengo mis dudas porque Wingergaard el año pasado subió muy fuerte y el jumbo es otro caso estos de Wanti de Varence y tal que podemos hacer un día un especial de 17 horas y más allá de esto pero más allá de este tema también en sí no es que tengan a cualquier o sea que aparte es un equipazo o sea más allá de o sea todos andan pero aparte es que fichan lo que o sea quiere decir tienen mucha pasta y tienen corredores muy buenos y habrá que y tener a van a ir en tu equipo te vale para absolutamente todo y más allá de después en fin el treno de escaladores que tiene el jumbo exacto pero ya te digo tengo mis curiosidades para ver este año que pasa y si si le permiten otra vez a Van Aert aquel año pasado y todas estas cosas porque tengo mis sospechas de que de que no va a ser la misma historia pero pero bueno y sobre todo también tengo curiosidad para ver Bernal que sería un poco una resurrección de Cristo que lo mataron porque nos vendieron que estaba medio muerto y ahora de golpe está ahí la salida de Tur seguramente como tercer favorito y tengo muchísima curiosidad por saber qué va a hacer este tío es una incógnita es exacto una incógnita o sea puede o sea estamos en un punto en el que si está bien puede acabar en el podio del Tour o puede acabar retirándose en la etapa 3 el tema es que los otros dos son tan buenos que lo de pescar a río revuelto lo veo muy difícil por eso he dicho acabar en el podio exacto o sea pensar que puede ganar el Tour sin estar en su mejor versión es muy difícil porque es que no se puede pescar a río revuelto contra dos tíos tan buenos y con un recorrido que es tan mierda que es imposible o sea no hay margen para hacerle ahí una escabechina es muy difícil hacer sorprender a dos equipazos como lo hay el jumbo tú solito bueno con tu equipazo porque es muy difícil pillaros por sorpresa en una etapa de 200 kilómetros cuatro puertos de primera o fuera de categoría seguida, bajada tal no lo veo pero bueno tengo curiosidad para ver qué pasa con el niño prodigio que nos enamoró hace unos años sí en el esto es ya el 19 o el el 19 era sí, sí antes el anterior al de Pogacar al del Pogacar exacto el 18 es Geraint Thomas bueno que en fin y el 18 es el de Bernal eh campeonatos del mundo Miquel este año son antes alerta agosto exacto o sea el campeonato del mundo hay que verlo siempre o sea es de las pocas carreras que mantiene esta macro distancia de casi 300 kilómetros suele tener es muy difícil controlar la carrera de selecciones entonces se hace muy bonito de ver pues que además este año tiene la liciente que quieren probar una cosa especial lo ponen a finales de agosto porque quieren hacer lo que se le llama el super mundial no sé cómo lo han llamado que juntan a un montón de disciplinas de la OCI creo que lo juntan a 13 campeonatos del mundo o sea va a repartir 13 mayores porque ahora también montan bike ahora también no sé si y otras cosas bueno es un experimento jode viva a la vuelta pero veremos tengo curiosidad por cómo sale la verdad es en Escocia es en general exacto en Glasgow y el mundial hay que verlo siempre sí sí hay que verlo siempre entonces partiendo de eso hay que verlo siempre y queremos ver el experimento por lo tanto bienvenidos veremos esto de juntar todas las disciplinas a ver cómo sale y bueno sobre todo lo que nos interesa es a Leal quien gane la BMX a mí me da exactamente igual quién es el que se lleva el mayota arcoiris que viste este año que va a vestir este año Remco Benepool después de la la barbaridad del año pasado en Australia esto los worlds y aquí donde en un programa que habla español todo el mundo metería la vuelta nosotros hemos dicho que no y aquí coincido os lo voy a contar no no yo casi que coincido la verdad vale no pero digo la vuelta para mí es como un día de resaca para mí la vuelta es un día de resaca hay que pasarlo porque en la vida algún día siempre estás de resaca la vas a ver porque sabes que la vas a ver porque te gusta el ciclismo pero es como que vienes del tour ya es como que te ha pasado una fiebre ya de ver quién es el mejor corredor del mundo entre comillas es lo que corra el tour de Francia entonces te llega la vuelta que te vienes y tú la coges pues como un día de resaca que la carrera se pone interesante y hay días de resaca que acabas en el gimnasio sudando como un cerdo y dándolo todo sí pero luego hay días de resaca que no haces nada que es una puta mierda y que solo comes ganchitos desde el sofá sí y que es el día que camino de Zaragoza la escapada del caja rural Kern Pharma y un tío del Arkea y del Burgos que no falta y entonces para mí la vuelta yo le apuesto por esto porque para mí es que luego en principios de agosto nos dicen que va a Pogacar que Ebenepul hace la doble que Rawlitz hace la doble y bueno estamos todos dando palmas y deseando que llegue ya la vuelta pero viendo el recorrido sabiendo que Pogacar ya ha llevado con el rumor de que la correrá y luego no y tal es una carrera que a mí no me despierta nada lo siento o sea así de esto desde lejos no tengo ganas de verla típica carrera que el que se lo toma en serio es Enric Mas que volverá a hacer otro podio claro ver a este esperpento de ciclista ahí también es que me molesta o sea llega hasta molestar ese tío que es tan bueno que tiene la fuerza que tiene y verle hacer absolutamente nada porque la definición de este tío es aspirar a nada o sea ha hecho segundo tres veces creo ya y dices no sé tú sabes lo que es ganar te interesa sí sí es la falta de ambición personificada sí sí porque mira que el tío es bueno como el solo o sea es que es muy bueno tío ya sube muy bien lo vimos el año pasado en Lombardía en la carrera previa que reventó a Pogacar que sí que reventó a Pogacar en una carrera menor y luego la gran cita Pogacar no falla porque tiene ese don del genio que tú no tienes pero pero es que el tío que eres muy bueno coño asumelo asume que eres bueno oye échale huevos tío asume que eres buenísimo es que me da mucha rabia sí bueno y qué hemos metido para sustituir a la vuelta la grandísima que es seguramente la carrera más surrealista del calendario es bueno ciclismo ficción o sea es una carrera rarísima que la corren muertos de hambre pero que hacen números superiores a los del Tour de Francia entonces ahí hay barra libre de todo o sea es espléndido no hay controles seguro no hay controles porque ya les digo o sea corre gente que no es nada conocida y de golpe sacan mejores números de banque que tal vez Pogacar o sea estamos hablando que tal vez Pogacar a lo mejor va a la grandísima y la pierde porque tal vez Pogacar luego volvería a la Woturi le harían un control mínimamente serio y a esa gente no entonces la pongo por eso porque primero una es divertidísima o sea a veces ves a un equipo atacando en manada uno ataca luego ataca al otro del equipo contraataque gente que está loca o sea corre sin cabeza muy divertida de ver pero además también un poco es el reflejo de que nuestro deporte aún no ha cambiado tanto quiero decir ahora hay que hacer la reflexión de que como puede ser que haya gente jugándose la salud y jugándose todo y que hagan esas bestialidades entonces pues es un poco lo bueno que es ciclismo ficción ciclismo que no se puede ver en ninguna carrera o el Tour pero a veces tampoco por favor que alguien ponga cabeza porque eso se está yendo a las manos la locura también en agosto se disputa y ya para cerrar el top ten Lombardía Lombardía sí Lombardía Lombardía y Paris Tour diríamos es el último film triste es la depresión es la predepresión es el día que la novia o el novio te deja es el día en que todo se acaba el día en que suena this is bien my only friend bien y en que tú encienden las luces exacto exacto es el final es una carrera que es bonita que la disfrutas y tal pero la vas viendo ya con ese punto de nostalgia sabes de esa renostia se me va la temporada de ciclismo y entonces hay que verla porque digo es bonita porque seguramente este Pogacar que lo ha ganado dos veces y en su carrera para la historia pues estará ahí seguramente para intentar ganar a la tercera y eso sé que soy pesado con Pogacar pero es que seguramente los que vemos ciclismo en esta época de aquí 50 años contaremos que vimos correr a Pogacar su carrera contra la historia es seguramente lo más interesante de nuestros tiempos gane el tour lo pierda o haga lo que haga pero su carrera contra la historia es lo más relevante seguramente que nosotros que somos jóvenes veremos en ciclismo de los que vieron correr a Merckx y Inol seguramente estemos ante el tío que pueda hacer meterse en ese dúo inquebrantable entonces va camino de ello la progresión es sensacional luego es cierto que los años gloriosos de Merckx o Inol son inigualables en un ciclismo tan especializado exacto en este ciclismo tan especializado es imposible yo creo hacer las barbaridades que hacía Merckx pero bueno luego va a Flandes hace lo que hace un año pasado en la etapa de Pave del Tour hace eso y dices hostia que se presentaba Rubé y empieza a saber exacto entonces yo ya no abro la boca con este señor pero sí que el admiro y hay que ver cualquier carrera que corra porque es eso él compite contra la historia y la historia me gusta a todos pues lleva dos lombardías seguidas y buscará probablemente la tercera en ese junto a Paris Tour cierre de temporada en el mes de octubre me gustaría hacer el apunte que es la despedida de Pinot me imagino que tú le tienes cariño porque me acuerdo que diste me gusta mi tweet cuando retuite la despedida el vídeo de sí 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 Tivo Pino cae bien Tivo Pino es un romántico de esto también es un corredor especial es el el humano de los corredores el capaz de hacer grandes cosas pero a la vez pues bajarse de la bicicleta por las peores de decirte que le da ansia a correr nos humaniza o sea humaniza a los ciclistas y los pone un poco a nuestra altura y es un tío que además corriendo lo ha entretenido de ver o sea era un tío que arrascaba y tal luego es cierto que los años que estuvo en la terna del Tour sí que no hizo nada para ganarlo se mantuvo donde se mantuvo pero luego es un tío que el lombardía que gana es espectacular como revienta Niva Día en el último ascenso y tal y a mí me dolerá esa hora mal despedirme de él cada año y él es un corredor no es todóntico capaz de ganar la Sanremo en todos los escenarios que hay presente la Sanremo que eso es algo muy difícil porque un tío que te va a ganar el grupo de dos porque es capaz de aguantar el poncho el tío que se puede ir bajando el tío que si llega 100 puede ganar el tío que si llega 200 puede ganar todos los escenarios de Sanremo le favorecían a él pero nunca se acababa de dar entonces será bonito verle ahí como también será bonito ver Arno Delay en la Sanremo y si ojito que está está Delay ha comenzado la temporada pasando por la piedra a Mats Pedersen el otro día en un terreno totalmente Pedersen así que 20 añitos si no me equivoco Delay este es otro animal si si veremos la progresión es muy interesante esta esta primavera nos preguntaba si Pinot era el mítico del Eurocar no es el mítico de la Franche de Gier supongo que lo habrá confundido con Roland que también se retiró a las mismas fechas Roland se retiró pero ya no corre este año Pierre Roland pues Miquel Martí lo tenemos que dejar aquí un placer y hasta la próxima que esto está ya en marcha y a disfrutar de la temporada de ciclismo que se presenta espectacular igualmente cuando sepáis estoy por aquí y volvemos a hablar cuando queráis